Encontramos reunidos aquí porque tenemos la grata noticia que la policía local ha recibido 11 nuevos efectivos recién egresados de las distintas escuelas de policía. Y bueno, la verdad que es un aporte importante que ha hecho el Ministerio de Seguridad hacia la comunidad de Bragado. Yo creo que en respuesta a todo lo que se ha invertido en este tiempo en seguridad, en apoyo a los cadetes hoy oficiales recién recibidos en su época de su momento de estudio. Así que bueno, la verdad que muy contento y veo que se ve fortalecida la capacidad operativa de la Comisaría de Bragado. ¿Son oriundos de la ciudad estos oficiales? Son todos oriundos de la ciudad. Así que bueno, tenemos esa posibilidad de que el vecino conozca a los efectivos que hoy se comporan porque bueno, son todos hijos de Bragado de alguna manera. Bien. Señor Intendente Municipal, bueno, reforzando el área de seguridad con efectivos. Bueno, sí, efectivamente. La seguridad es una política de Estado. Y tanto el Ministerio de Seguridad de la Nación como el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ha dado muestra desde la asunción de María Eugenia Vidal del interés que ha puesto el Gobierno en la seguridad. Y el Estado Municipal tiene que estar, tiene que ser conteste a esa situación. De manera que algunos datos que podemos decir, nosotros en estos tres años y medio casi, se han invertido más de 60 millones de pesos en seguridad, aparte de lo que aporta la Provincia de Buenos Aires. Y desde que asumimos esta gestión, 68 policías se han agregado al plantel de la comisaría local, en todo el partido. De manera que claramente hay una intención de cuidar a nuestros vecinos. Y los números así lo demuestran. El propio Ministerio ha dicho que tenemos unos bajos niveles de delitos y altos niveles de esclarecimiento. Siempre falta. La seguridad no existe, la seguridad es cero. Pero sí, mientras gente, chicos con mucha, muy capacitados, nosotros colaboramos con el Ministerio en su formación, ayudándoles en lo que sale el viaje para su capacitación, para su formación. Y el Ministerio nos responde de esta manera, guiando policías para que nos cuiden. Así que la verdad que estoy muy feliz de que esto esté ocurriendo acá. Nosotros tenemos niveles de confianza, acá está el comisario Aguilera, que así siempre lo manifestamos. Nosotros cuidamos mucho a los buenos policías y abogamos para que sigan trabajando de esta manera. Ellos saben la responsabilidad que tienen los oficiales nuevos. Porque nosotros buscamos que ellos conozcan a los vecinos y los vecinos los conozcan a ellos. Volver al policía en la esquina, como se asustaba, igualmente. Y que ahora, con esta cantidad, el comisario me ha dicho que lo podemos hacer. Así que, la verdad que estamos muy conformes con lo realizado. Bien, los saludamos, sí. Bueno, aquí estamos con el comisario Alejandro Aguilera, que también está participando de este acto, para hablar un poquitito de cómo va a ser la función de los nuevos policías, la distribución. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, sí. Primero, la verdad que muy contento, muy conforme, igual que como manifestó el Intendente, y también acá Fabio, por el recibimiento de estos nuevos oficiales, que se van a sumar al plantel que ya tenemos, para, bueno, más que nada sumar presencia a la calle, que es la intención de volcar el máximo del personal en la parte preventiva, en la faz preventiva. Y, bueno, estaremos llegando a distintos barrios, que ya lo veníamos haciendo, de hecho. Pero, bueno, por ahí con otra intensidad, con otra cantidad, con otra presencia, en los barrios y en las avenidas comerciales, en todos los puntos de la ciudad. Así que, bueno, como dije recién, muy contento con, bueno, con este recibimiento, con esta suma, con este aporte de nuevo personal, el cual se va a abocar directamente a la función preventiva en la calle. Comisario, ¿qué análisis se hace de la situación actual de la seguridad en el partido de Bragado? Bueno, bien, en estos momentos, o en las últimas etapas, más allá de que hubo algunos hechos, hemos tenido un porcentaje importante de esclarecimiento y de detenciones. También, todos los fines de semana, más que nada, que ya lo habló Fabio, creo que en una nota, donde también la parte preventiva, eso hay que darle mucha importancia, en la laguna sobre todo, donde recibimos visitantes de otras localidades. Ahí se ve el trabajo a pleno en lo que es la prevención. Por ejemplo, en este fin de semana tuvimos cinco aprehensiones, por distintos pedidos de captura, mayormente todas las personas que vienen del conurbano a pasar. En la laguna. En la laguna, sí. En la laguna. Y, bueno, también, bueno, después otras contravenciones en lo que respecta a desorden, debilidad y demás, que también hay personas desde acá, ¿no? Aprendía, ¿no? Todo es lo que viene de afuera, pero, bueno, eso demuestra cómo está trabajando la policía en este momento. Muy bien. Señor Intendente, una más. Digo, yo no sé si a los colegas les interesa, a mí sí. ¿Qué opinión tiene de lo que está sucediendo los fines de semana en la laguna, Intendente? Bueno, nosotros lo estamos siguiendo desde hace tiempo ya y la verdad es que uno entiende que la gente tiene que venir, para nosotros el turismo es una cosa importante, pero hemos visto que en muchos casos ha ocurrido cosas que sinceramente no nos gustan porque no estamos acostumbrados. Así que estamos tomando unas decisiones en estos días de ejercer mucho más control de ese tipo estamos trabajando ya con el área de producción y de turismo para capacitar a guardia fauna para que estén allí, pero también vamos a cobrar un nuevo ingreso a la laguna que también nos va a permitir poder invertir más en seguridad y poder tener más presencia policial no solamente durante los fines de semana, sino en los días de semana también. Así que la semana que viene seguramente ya estaremos tomando una serie de decisiones que van a garantizar que no ocurran estas cosas que están ocurriendo en este momento.